Ponte un cuento entonces Ponte un cuento Ponte un cuento Porque eran 120 poetas Imaginate uno atrás de otro 120 poemas Fue promiscuo Fue promiscuo No eres 120, no seas exagerado Bueno, pero por eso es que Bueno Miren Yo voy a recitar un poema viejo Viejo poema Que se llama el gitano y su violín ¿Cómo? El gitano y su violín Insensible corre el viento Puertas, ventanas y agitan En esa vista esquina Se muere aquel viejo violinista El vino desde muy lejos De allá De la vieja Hungría Donde quedó su niñez, donde quedó su familia Tan solo trajo el violín Que le hizo compañía En esa esquina de barrio Los dos ganaban el día Transeúntes apurados Refrenaban la premura Al oír ese violín sonar Con tanta dulzura Que tú Toca música gitana Aquí tienes tu moneda Toca música gitana A reír a tu violín Al grande la mañana Y el arco trepando Va danzando sobre las cuerdas Quimiendo las melodías Que de niño recuerda En esa esquina murió De pena o frío el gitano Con el violín lo enterraron Tan lejos de sus hermanos Dicen que en la madrugada En el portal de la esquina Se oye sonar un violín Tocando danza De un grito Aplausos 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 Aplausos